Solo queda el eco, solo quedan sombras, nada más De lo que fue, de lo que vi, solo queda el aire, solo los recuerdos, nada más Y el sentimiento, que volverás, pero no me alcanza, no me sacia, no No me conformo nada más con añorar Vuelve a mí, vuelve a mi casa, a mi jardín, vuelve a llenar mi corazón Con tu fragancia, con tu amor Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz Si no te apartes, mi señor Solo quedan huellas, solo aquel perfume, nada más De lo que fue, de lo que vi Solo quedan sueños, solo aquel murmullo, nada más Y el sentimiento, que volverás Pero no me alcanza, no me sacia, no No me conformo nada más con añorar Vuelve a mí, vuelve a llenar mi corazón Con tu fragancia, con tu fragancia, con tu amor Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz Si no te apartes, mi señor Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a llenar mi corazón Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón Con tu fragancia, con tu amor Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz Si no te apartes, mi señor No me alcanza el aire, no me sacia, leco nada más A mi jardín, vuelve a venir No me alcanza el aire, no me alcanza el aire, no me alcanza el aire Gracias por ver el video